Beber de tus labios miles de palabras, que se hacen mis ansias del conocer las experiencias vividas antes del ayer de nuestros días. Alimento de vida son tus dibujos sobre mi piel, nutrientes de presentes anhelos de hidratar las sensaciones hielas por la ausencia de esta miel. Ayer de las entrañas son los sonidos que emanan del amor, complemento que colma lo incompleto, intercambio de vidas distintas en el calor.